¿Job Biden lo tienen? Lo tienen, ¿no? Presidente de los Estados Unidos, lo tienen. Hablo de la Argentina, ¿lo tienen? Mira. Pero el hecho es que los republicanos, no todos de ellos, pero los mega republicanos, están contando a ustedes para estar tan frustrados por el proceso de progresión, en el que ellos han hecho todo lo que pueden para despedirme. Que ustedes van a dar poder a ellos y para que puedan hacer su agenda extrema.